Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño El sueño va sobre el tiempo flotando como un velo Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño El sueño va sobre el tiempo fundido hasta los cabellos Ayer y mañana comen en oscuras flores de duero Sobre la misma columna abrazado por sueño y tiempo Cruza el genio del niño la lengua rota del viejo Ay, cómo canta el alma, cómo canta Que a mi luna de cielo azul levanta Ay, ay, ay Ay, ay, ay No cu business Música 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 Y si el sueño Y si el sueño Hay fin de muro En la llanura del sueño El tiempo le hace creer Que nace en aquel momento Hay como cantar El alba Hay como cantar El alba como canto Que espesura Tan el mundo levanta El alba como canto El alba como canto El alba como canto El alba como canto